¡El fin de Wobbly Life está cerca! ¡El mundo va a ser destruido, Maki-Maki! ¿Pero qué dices? ¡No se puede destruir el mundo! ¡Está quedando el mundo desetérnico! Si no conseguimos descifrar cómo encontrar el uranium en menos de una semana Wobbly Life desaparecerá para siempre implosionará el multiverso de Matrix ¡No, este gente! Pues tienes que conseguir uranium y un pez y al menos cambia TV ¡Dosila, ayúdame! Chicos, voy a ponerme ropa en el vídeo de hoy Tenemos que encontrar la corona de oro el uranium o un pez secreto y voy a vender la casa si lo consigo, Maki-Maki porque si no, voy a ser para siempre el bufón Maki-Maki, soy el bufón de este juego ¡Mírame! Bufonete, yo me he vestido de ti, Tequendo Voy a buscarte, hermano, ¿dónde estás? ¡Oh, está lloviendo! ¡Eres un desastroso ratolino! ¡Está lloviendo, Tequendo! Oye, podríamos hacer Podríamos hacer un concurso de moda de Halloween, ¿eh? ¿Qué te parece? ¡Halliummoda! ¡Halliummoda! ¡Vale, chicos! En el siguiente vídeo haremos un concurso de moda de Halloween y vosotros seréis el jugador experto y diréis quién ha ganado en los comentarios pero en el vídeo de hoy vamos a intentar sobrevivir y quiero vender la casa porque estoy harto ya de vivir en esta casa en la granja, Maki-Maki Godzilla no le gusta no tiene espacio necesitamos una mansión de millonario Maki-Maki de pura millonina Estás vestido otra vez como siempre, Tequendo ¡Eres un pesado! ¡Eres un aburrido! No, pero que... ¿Maki-Maki? ¿Qué? Que el... el... el concurso de moda no es hoy es mañana Es igual que el concurso de moda Tequendo no se puede ser un aburrido como tú Esto va rarísimo Una buena aburrimentación Vale, Maki-Maki ¿Dónde tenemos que ir? No lo sé Voy como la... Ol, ol, ol No voy bien ¡Ah! Me estrello Tequendo ¿Pero en qué mundo me has metido? Estoy... Maki-Maki ¿Qué? En el multiverso de la locura Voy mal, Tequendo Voy mal Vale, McLuskins ¿Dónde estás? No lo sé Estoy mal Deja de liarla tanto, hermano ¿Pero qué está pasando? Mira, los dioses están tristes Thor, Thor está llorando No caen lágrimas de los cielos Señor del museo Dígame ya ¿Qué artefacto me falta? Lo tengo que conseguir Porque quiero conseguir El coche secreto místico espacial ¡Espectacular! La gente dice en los comentarios Que tú ya tienes el uranium Pero la gente lo que no sabe Es que tú nunca has conseguido el uranium Porque tú lo que has hecho es ¡Hackearlo! ¿Qué dice? Maki-Maki ha hackeado el uranium Y no dice nada Un día te enseñaré una cosa Maki-Maki Todos lo sabemos Lo has hackeado No, pues no tengo ni el coche Está enterrado en algún lugar En la isla principal Vale, ¿y esto qué? Esta extraña gema Se encuentra en el uranium ¡Isla principal! Maki-Maki Isla principal Vámonos Venga Aquí, venga, payaso Soy un ciervo loco ¿Qué? Vamos, voy a ir Escúchame Voy a ir por una a la delta Voy a ir a por la delta Tú ves ya a por lo de difícil Yo voy a por el a la delta ¿Ves tú? Ves tú a lo de A lo de pillar El detector de metales ¡Detector de metales! No, yo voy a Yo voy a la delta y tú al detector de metales ¡Esto me cuesta dinero! Maki-Maki No, no No pierdas el tiempo Porque yo ya estoy aquí, chaval Lo que podríamos hacer Es una partida de bolos En el próximo episodio ¿Qué te parece? De bolos Y te gano siempre Te quedo en la vida real ¡Partida de metales! ¡Partida de bolos por 10.000 dólares americanos! ¡Let's go! ¡Uh! 10, 5.000 dólares Te quedo 10, 5.000 25.000 dólares australianos ¡Lo, lo, 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 lo! Tengo casi un millón de dólares Te quedo Y por tu culpa voy a tener menos Maki-Maki Eso no se lo cree nadie Let's go Claro que sí En todo caso tendrás 10.000 o 100.000 Pero un millón es imposible Maki-Maki Es literalmente imposible ¡Pone! 9, 9, 8, 2, 3, 5 ¡No! Maki-Maki Me ha explotado en la cara No, vaya desastre Me ha roto la delta te quedo Menos mal que no he comprado Buscar de tesoro ¿Ves buscando el tesoro Maki-Maki? Voy a por otra la delta Que no se estrelle Let's go Voy en la moto más rápida del juego ¡Uh! A toda velocidad Sí, señor ¿Cuál es la más rápida? La moto, la moto La moto turbina Maki-Maki ¡Uh! La moto ¡Dios! Voy haciendo parkour, chaval Esto está increíble ¡Uh! He puesto uno fácil Madre mía Para que sea más fácil encontrarlo A ver dónde es No, Maki-Maki El fácil no me está interesando en absoluto Yo se lo quiero el complication ¿Dónde es? No está No lo veo Estoy llegando a la buena La del tícola Ahí está La delta Eh, que me caigo La desmayación absoluta Ya tengo la delta de nuevo, chicos Dejad en los comentarios Si os gusta más ir en la delta En avión El helicóptero O en globo Vale, voy a quitar una suera No te oigo Está muy lejos Tenía calor, Maki-Maki Tenía calor Let's go Está muy lejos, Tequendo Está muy lejos ¡Uh! Hay que ir a la madre Dios, le he tirado volando Mamá no estará contenta ¿Dónde estás, Maki-Maki? No te veo Aquí, hay que ir a donde vive Allí a la mina Voy directo al suero Sin frenos Maki-Maki Socorro Uh, al límite ¡No! ¡El toque! ¡Maki-Maki! 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 Tengo una idea infalible, Maki-Maki Que te va a gustar No, yo tengo que ir a por el... Que se me acaba el tiempo, Tequendo Tengo que ir a por el tesoro ¿Qué quieres? Voy a ir a por un caza No, 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 no No, 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 no Me parece mala idea, Tequendo Pues no podemos ir en caza Pero si no sabes ni conducir a la delta ¿Cómo vas a conducir un caza, Tequendo? Maki-Maki Búsqueda de tesoro en caza ¿Qué te parece? Me parece... Eh... Peligroso Muy peligroso Una idea infalible Ahora se me ha deslaqueado Está un momento que lo he pasado mal, Tequendo, eh No voy a llegar, Maki-Maki No voy a llegar al caza No me lo puedo creer Vuelvo nunca Mira, voy a coger la pulmoneta Esta Tú vas haciendo Tú vas tu partida De explotar cosas No me lo puedo creer, Maki La de buscar el tesoro Voy para allá No hay caza No hay caza No he llegado al caza, Maki ¿Cómo lo hago para llegar al caza? Con unos buenos zapatos Con esto puedo llegar Unos zapatos de salto Puede ser No lo sé, Maki ¿Tienes zapatos de salto? No tienen, ¿no? ¡No! ¡Desastre absoluto! Necesito la helicópteración de la cabeza Maki, Maki Necesito la helicóptereta Para volar A pillar el caza La helicópteración absoluta Maki, Maki, puedes encontrar ya Puedes encontrar ya la corona de oro O sea, para algo te he contratado Y te estoy pagando 10.000 dólares la hora, ¿no, Maki? Eres el cazarrecompensas más caro del planeta No, pero yo estoy intentando Buscar Y tú no haces más que hacer el trolas Hacer el simio El macaco Peruano Argentino Español Chileno Y australiano Let's go Vámonos Nunca había venido aquí a buscar un tesoro, ¿eh? Igual está aquí, ¿eh? ¡Uh! Me voy a subir a lo alto Del parque de atracciones, Maki, Maki Podríamos jugar algún día un juego de construir un parque de atracciones Igual está guapo eso, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? ¿Y cómo se llama? Pues hay juegos Pues no sé Hay juegos de construir parques de atracciones Que es que probemos uno Igual está divertido Yo prefiero ir a los parques de atracciones Seguindo Vale, Maki, Maki Cazatesoros en caza ¡Uh! Cazatesoros en caza, Maki, Maki ¿Qué te parece? Es un poco raro el nombre, ¿no? O en jet En jet Privado En avión Super especial En avión Supersónico Vamos a volar Maki, Maki Si hacemos canciones ¿Qué te parece? ¿Te crees que cantan bien? Tequendo Me estás poniendo un poco nervioso Yo sí canto Por cierto, la gente La gente quiere que hagamos un libro del multiverso de Wobbly Life Chicos Si escribimos un libro del multiverso de las aventuras de Maki, Maki, Tequendo En Wobbly Life ¿Quién lo compraría? Dejalo en los comentarios Va, si llegamos a 2.000 likes en este vídeo Lo escribo Y... Y os lo vendo ¡Ja! ¡Por 1,99€! ¡Let's go! Vale, ¿dónde estás, Maki, Maki? ¡Vámonos! ¡Uh! ¡Súper oferta! No, si está aquí el tesoro Tequendo Pero no lo encuentro ¡Ey! Tu lagarto está loco Vale, Maki, Maki A ver cuántos cazas puedo conseguir sin estrellarme O sea, cuántos tesoros ¿Cuántos tesoros crees que puedo conseguir sin estrellarme? Calla, calla, calla Eres un poco lento, hermanito Eres un poco malo Das un poco de pena Me das más pena que nada Te voy a tirar por la borda porque eres malísimo Venga, crack Lento Eres un lento Lento, lento Lento, lento Lento, lento, lento ¡Corona! No tienes respeto, Tequendo ¡No! Una ruina absoluta Vamos al caza, chavales Pabila Ha venido el ejército por ti ¡Anillo! Ha venido el auténtico Will Smithy Smithy Wilkinson Toma No quiero anillo Anillo de oro Anillo de oro Anillo de oro Tierra la picota La picolina Venga, súbete Pero quieres subirte Me he caído Ven Súbete, va Súbete, súbete Que esto arranca Baja y para, baja y para Maki, Maki Te cuento un secreto Los cazas no tienen pito ¿No tienen pito? O sea, no tienen bocina No tienen claxon ¿Cómo hacen pipi? ¿Cómo hacen pipi los cazas? Que no, que no tienen claxon No tienen pito de pitar La bocina, el claxon La pitolina No te estás enterando Vale, Maki, Maki Vamos a hacer Vamos a hacer una entrega en caliente ¿Vale? Yo no freno, eh Te bajo y tú coges eso No, guarda la roja Vale, venga Aterrizaje, aterrizaje, aterrizaje bueno Aterrizaje bueno Vamos ¿Cuántos crees que podré hacer? ¿Cuántos crees que podré hacer? Venga, espabila Dos Maki, Maki, espabila Vamos a hacer la canción De Tequendo y Maki, Maki En Wobbly Life Oye, podríamos crear una canción La canción de Tequendo y Maki, Maki En Wobbly Life Chicos, ¿hacemos una canción? Pues es que canta fatal, hermano Y la ponemos en Spotify En Apple Music y todo Maki, Maki A ver, ¿dónde es esto? ¡Buah! Hacemos la canción De Tequendo y Maki, Maki En Wobbly Life Chicos, 5.000 likes ¡Hacemos la canción! ¡Let's go! Contrato a un productor Le pago 10.000 dólares De Wobbly Life Y que nos la haga Vale Le metemos un montón de autotune Maki, Maki Autotune a full Te dice Yo no necesito Maki, Maki Tequendo y yo canto súper bien ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí Como en Los Ángeles Eres un carastrati de esos Como en la de los niños del coro Venga, súbete ya Espérate Que no puedo coger esto Maki, Maki está un poco mareado Cazando, cazando Somos cazadores de voladores ¿Dónde hay que ir? Que yo no lo veo Ah, no sé Cuando haces el chulito Al campo de fútbol Al campo de fútbol Maki, Maki Está lejísimo ¿Es eso? Pues para eso vas en caza ¿No? Que está más cerca El caza nos hace Ir mucho más rápido Cazando el uranio Nunca lo encontramos ¿Cómo sería la canción? Maki, Maki ¿Cómo hacemos la canción? Pues tiene que hablar De las aventuras De Kendo y Maki Maki Son dos aventureros Podríamos hacer Tipo una intro de anime ¿No, Maki? Maki Esto me ha venido de perlas Para aparcar esto Pero es no pita todavía Era por aquí Maki, Maki Hacemos una intro de anime Para nuestras aventuras En Wobbly Lifeson ¿Pero cómo es una intro de anime? No sé cómo es Pues en plan Na, 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 na 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 Eso es bola de drag ¿Qué dices? Claro, Maki, Maki La bola de drag Sala para nosotros Sala para nosotros Es un mundo Si es un país Encantado Yo me la sé Maki, Maki Está cantando en coreano O en japonés No sabemos qué idioma es Increíble En catalano En catalano En catalino El buen catalino Maki, Maki Vas un poco lento Yo no te he contado Tratado para que tengas Esta lentitud absoluta Espabila ya de una Que no te enteras Que no me dejas oír Lo estaba pitando Y ahora no sé Ni dónde pita ya Maki, Maki Me apetece jugar El juego de los piratas ¿Lo tienes instalado? ¿Cómo se llamaba? No, no me gusta Sí o sí Pues si no lo hemos probado No lo hemos probado ¿Por qué no me gustan los piratas? Que son muy pesados Y lo quiero probar El juego de los piratas Los piraticas Tiritiritiritiritiritiritiritiritiritirit Y ahora ya no pita Y ahora ya no pita Y no te callas Ya, cállate Toma, cógelo tú El mochardero este Cógelo tú A ver si lo oyes Se había pitado por aquí antes Y ahora no sé Si es para la derecha O para la izquierda Y el Dragon Ball GT ¿Cómo es el Dragon Ball GT, Maki, Maki? Dragon Ball GT No sé La música Ah, no sé ¿Cómo es? Maki, Maki Yo solo sé La de la Old School Teniendo No Old School ya no Pero había otra canción ¿No? De Dragon Ball Diferente ¿Cómo era? Ahora, ahora, ahora ¡Ey! Vale, pita por aquí Pita por aquí En el laboratorio De Dexter Y su hermana Didi Hace añicos Todos sus experimentos En el laboratorio De Dexter Tengo que dar No puedo subir, Tequendo El hermano de Tequendo Hace añicos Todos sus experimentos Porque es un poco macaco Y se llama Macaki Tequendo, está ahí detrás Coge esto y pasa todo Que no puedo pasar Tequendo, no puedo pasar ¿Dónde está? Detrás de la montaña Detrás de la montaña Pero yo no puedo Yo no lo detecto Yo no lo detecto ¿Cómo no? ¿No tiene que pitar igual? ¿Está por ahí o no? ¡Ay! ¡Toma! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Hermano, ¿qué es? ¡Una auténtica birria! ¡Despedido! ¡Vamos a volver al caza! ¡Estás despedido, chaval! ¡Fuera de mi vista! ¡Sí! ¡Venga, ven a buscarme! ¡Que no puedo pasar las montañas yo! Tequendo ¡Umpale, umpale, umpale! ¿Pero el caza? ¿Me has estrellado el caza? No, no, Tequendo ¿Lo has dejado con las llaves puestas o con las llaves quitadas? ¡Lo han robado, Maci, Maci! ¡Los han robado el caza! ¡Los han robado el caza! ¡Los lo han robado! No me lo habrás estrellado tú, ¿no? Yo me lo voy a estrellar, Tequendo si no tengo carne de caza yo Pues volvemos al caza, Maci, Maci ¡Let's go! Con lo que me había costado llegar al caza, ¿eh? De verdad Ya, pero es que si lo dejas con las llaves puestas abiertas ¡Umpale! ¡Hala! ¡Hala! Podríamos salir cruzando el mapa, Tequendo con las ballestas estas y los cañones No funciona, Maci, Maci Ya lo hemos probado ¿Cómo que no? No funciona en absoluto No, no, no No, lo que tenemos que hacer es carrera de cohetes cruzando el mapa, chaval, eso sí ¿Carrera de cohetes? ¿Y si hacemos carrera de coche súper chulo, volador? Ah, no, que no lo tenemos Carrera de cohetes, Maci, Maci cruzando el mapa en el siguiente vídeo Let's go Y pondré la MaciCam y veremos tu cámara y mi cámara, ¿vale? Y veremos quién cruza el mapa con menos intentos de cohetes con menos utilizaciones de cohete ¿Qué te parece? ¿Qué dices? Con menos cohetizaciones, chaval Toma ya ¿Quieres que te enseñe una cosa muy chula? No 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 quiero que me enseñes nada porque eres la auténtica rata, Mizzclera Eres el mayor ratón que ha visto nunca este juego Vale, MaciMac Tenemos que continuar con la caza de cazas Con el cazador de caza En caza del cazador 24 horas cazando en caza En avión de la NASA Let's go MaciMac Esa Yo creo que ya deberíamos denunciar a la empresa creadora de este juego porque creo que nos han engañado y no existe lo que me falta O sea, ¿cómo puede ser que no lo haya encontrado en 10.000 años? Puede ser que estemos buscando mal ¿Alguien sabe algo? MaciMac Vamos a coger otra, venga ¿No será que eres malardo? Voy, voy Espera, estoy yendo ¿No será que el único malardo aquí eres tú? Porque eres un poco lamentable Bueno, podría ser Pero la cosa es que yo tengo uranio MaciMac El lamentoso MaciMac Ha hackeado el juego Y luego se hace el chulito Pero no ha encontrado el uranio Me ha encontrado uranio Un falso Y lo ha hackeado Vale, está por el norte Vamos, MaciMac Espabila ¿Dónde estás, hermano? Recógeme Coge el caza Con el caza, vamos ¿Dónde está el caza? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Aquí En un coche Yendo hacia el lugar de... Ven, ven aquí Ven aquí Te dejo aquí esto y te agarra esa al caza Venga, espabila Está aquí No lo choques, no lo choques ¿Dónde estás, al caza? MaciMac ¿Te crees que me hace gracia? Pero no me hace ninguna gracia ¿Dónde estás, al caza? Vámonos Tú lo que te vas a hacer es ir a la cárcel Vas a ir a la cárcel, ratón ¿Pero para qué hay una caza aquí entre las hierbas? Que no se veía Toma ¿Dónde hay que ir? Coge esto Coge esto Y ves Ves al hospital Yo ahora voy Voy a por otro caza Este vídeo es cazando en caza Ves al hospital con eso Yo voy en caza Están en el hospital ¿Te has hecho daño? ¿No? Sí, me he hecho daño en el alma Porque eres un traicionero Un mentirero Venga, espabila En el alma ¡Uh! Espérate Que tenemos que jugar a Stumbleguides Maki Maki Que tienes que convertirte en En diamante ¿No? Algo de eso ¿Te acuerdas que estábamos jugando? ¿En diamante? Diamante Maki Maki El diamantícola Sí, señor Voy con el caza, chaval Let's go Caza por aquí Caza por allá Hermanito Dejad en los comentarios Si hay algún juego Que os gustaría que Maki Maki Y yo probásemos Ya sé que habéis dicho El Minecraft y el Ark Survival ¿Cuál os gustaría más? Pero es que el Minecraft No sabemos jugar, chicos Es demasiado difícil para nosotros Somos Ya Estamos ya mayores Para el Minecraft ¡Ah! El Minecraft te marea Teguendo Tengo una Tengo una granja De De Cercitos Y todo ¡Ay, ay, ay! ¿Quieres que juguemos al Minecraft, Maki Maki? ¿Quieres que juguemos al Minecraft? ¿Jugamos al Minecraft, eh? Si quieres Te gano Minecraft y Roblox te gano Espera, aquí he perdido el localizador Teguendo ¿Me estás vacilando? ¡He traído el caza! ¡Has perdido el localizador! ¡Eres el peor jugador del planeta! ¿Estaba por aquí? ¿Dónde está? Maki Maki ¿Puede ser que seas la persona más desastrosa que conozco? Puede ser Teguendo Es que tengo una bota rota Aquí está Aquí está Eres pura desastrina Lo tengo ¿Dónde lo busco? ¿Dónde está? Pues pita Súbete al caza Porque estamos haciendo un vídeo de cazando en caza No pita Ah, no me había enterado Pensaba que me iba explotando el cazas No Súbete Agárrate No, no, no he podido agarrarme Ahora, dale Agárrate ¿Ya estás? Estamos cazando la caza Vale, atento a ver si pita A ver si pita Aquí pita, aquí pita Ha pitao ¿Para atrás, para atrás? Sí, sí, sí ¿Para aquí? ¡Ah, he perdido el cazador! ¡No! ¿Ves? ¿Qué? He perdido el localizador otra vez Es broma, Maki, Maki ¿Puedes parar ya? ¿Dónde está? No, pero que has explotado Te querido ¿Qué quieres que haga yo? Maki, Maki Eres la mayor rata del planeta En el planeta Juntamos a todas las ratas Y tú eres la más gorda Corrante Y apestosa De las cloacas De Nueva York Che, llámame Ratatouille Llámame Remi El bueno de Remi Remi es el niño con el pelo rizado Como tú Con cara de bobo De bobalicón Que se hace el chico Sí, la verdad es que un poco huevo Sí que soy, Maki, Maki Yo sí que soy Un poco bobalicón Un poco bobi, bobito Calla, calla Está por aquí Bobardo, boberdo Dale caña El caza Maki, Maki ¿Sabes qué? La cacería con caza Ha sido un desastre absoluto, ¿no? Porque lo explotas todo el rato Te quiero No te enteras de nada A ver, a ver, a ver A ver, a ver Lo tenemos ¡Sí! ¡No! ¿Por qué nunca encontramos la corona, chicos? Comentad cómo se encuentra la corona Y si no, nunca más Juega este juego desastroso ¡Lo odio! ¡Ah! No, no llores Que no Voy a llevar esto A conseguir dinero ¡Toro, toro, toro!